El Dr. Lucas Minig trata a mujeres provenientes de Valencia y del resto de España, como así también a pacientes internacionales. Si este es el caso, una persona del equipo le asistirá mediante una videoconsulta en su idioma de origen. En el caso de un eventual traslado a Valencia, se les ofrecerá ayuda y soporte para que el proceso sea más fácil y ágil.